El furor criptonita en Mar del Plata realmente fue algo increíble. Nosotros estamos muy contentos y nos sentimos bendecidos con todo lo que está ocurriendo con el estreno de la película y que la hayan acompañado tanto, realmente es hermoso. Esperamos que pase lo mismo acá el primer fin de semana del estreno y que siga generando todo lo que viene pasando hasta ahora. Todo es mérito de Nicanor que se haya llevado a la pantalla grande, que de ese entusiasmo, de ese sueño que tuvo cuando se juntó conmigo a cerveciar, fue haciendo todos los deberes, todos los caminos, necesarios todas las postas para llegar al final, que tiene que ver con todo esto que estamos pasando ahora. Ni más ni menos se va a estrenar. Y todo lo que reescribió, guiones, los actores que convenció, la gente que sumó a su equipo para laburar, todo mérito de Nicanor Loretti. No, jamás lo imaginé porque no le exigís al libro, ¿viste? Ya estás contento con haberlo terminado y con que empiecen a haber lectores. En frío, si me lo hubieran dicho y lo pensaba, yo decía, no sé quién se animaría. Y por suerte apareció este gran, gran director, pero sobre todo amante del séptimo arte, que es Loretti, y que, bueno, le pudo imprimir ese corazón y ese alma a mi novela en lo que es su transposición cinematográfica, ¿no? Sí, sí, es un público muy divino, muy particular el de los ñoños y le estoy muy, muy agradecido. Yo también me considero un ñoño en muchas cosas, pero realmente lo amoroso que son, me parece que va de la mano con todo lo amoroso que generó el rodaje de la película. Siempre fue de mucha emoción y de mucha gratitud. Y el final fue de un festejo increíble, no sólo por la fiesta que hicimos o lo que fuera, sino de una satisfacción, de una sensación de realización en todos, en todos los que estuvimos involucrados, que, este, muy, muy increíble, muy fuerte. Yo, si estoy acá y voy a estar estas dos semanas para lo que necesiten, es porque quiero que le vaya bien a la película por toda la gente que estuvo involucrada en ella, por lo que dejaron y por lo que arriesgaron. Este, yo como autor no le puedo pedir más nada a nadie. Ahora sólo quiero eso, que le vaya bien para toda esta gente. Te marea, es un vértigo todo lo que te dicen, no si es puntapié inicial para que vuelva al cine de género con todo acá o lo que venga. Eso no nos corresponde a nosotros. Eso, la verdad, que se decide en ese fin de semana la suerte de esta película y después, en otros, ver lo que se va a hacer. Nosotros después vamos a tirar el ancla, nos vamos a serenar y con Nicanor tenemos pensado juntarnos para charlar y ver qué podemos seguir haciendo juntos adelante porque nos ha gustado muchísimo lo que pasó acá. Pero, bueno, tenemos claro que primero hay que decantar un poco todo esto, alejarnos de Kriptonita, volar de ella, como dicen nosotros al final. Sí, no, no, es que de hecho se está haciendo ya el cómic de la novela. Lo están por terminar en diciembre, seguro. y la idea, me parece, es que para la Feria del Libro va a salir. La adaptación de la novela la está haciendo Federico Reggiani, las ilustraciones, las principales, Mats Aguirre y las portadas de capítulo, Juan Chancraño y Mosquito. Así que, un seleccionado también ahí. Gracias. Gracias. Gracias.